En el 2021, somos más digitales que nunca. Encuentra durante 3 días contenido virtual y presencial, con los mejores expositores en animación, videojuegos, música, inteligencia artificial, medios, publicidad y más. No te quedes por fuera de este gran evento gratuito. Inscríbete en www.col40.co, ingresando tus datos en el vínculo Regístrate. Ingresa tus datos personales. Registra un correo electrónico al que tengas actualmente acceso. Allí te llegará la confirmación. Accede con una contraseña segura que recuerdes para volver a ingresar. Elige si vas a asistir de manera virtual o presencial en Barranquilla. Acepta los términos y condiciones y la política de tratamiento de datos. Señala la verificación de robot. Haz clic en crear una cuenta y listo, te saldrá una confirmación de que tu registro ha sido un éxito. Al correo con el que te inscribiste, te llegará un mail de contacto arroba col 40 punto co. Allí deberás validar tu cuenta para activarla. Tu cuenta ahora estará activa y podrás ingresar a esta misma plataforma en el botón ingresar los días 5, 6 y 7 de octubre. ¡Te esperamos!